...y uno de estos mensajes a una persona que estuvo luchando porque estos 20 años desaparecieron del panorama junto a un gran equipo de trabajo, excelente trabajo que se hizo en Reñarco para rescatar la alcaldía de este municipio. A la verdad que yo quiero, yo sé que Cajota va a alcanzar mucho, pero en la historia política de los pueblos y los resultados electorales hay muchas cosas, mientras la barrida que tuvo el partido popular, la derrota más grande que recibimos en la historia aquí en Reñarco se perdió la gobernación por muchos números, ustedes lo saben, pero sin embargo yo me quito el sombrero ante Jorge Estélez Martínez porque mientras pedimos la operación que ganamos la alcaldía para el pueblo de Reñarco, después de venir a Reñarco la punta, es el presidente de los retales de este municipio. Y es la persona que va a iniciar los mensajes esta noche. Vamos a recibir con un buen aplauso a nuestro candidato a representante por el distrito 18, el número uno, Frank Niel. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y hoy estoy con mucho orgullo. ¡Que viva el Partido Popular de Reñarco, mis hermanos reñarqueños! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo quiero agradecerles a través de la nueva jornada para seguir de frente en la administración municipal con un alcalde joven, honesto, distinguido, el alcalde de todos los adiaqueños, Jorge Esteve Martínez. Bueno, en el año 2006, específicamente, el 2 de abril, hubo una primaria entre cuatro hermanos añaqueños, cuatro hermanos populares. Y nos dimos la tarea de conquistar nuevamente el pueblo de Añaco y devolverle una esperanza a nuestra gente. Y esa esperanza llegó, llegó en el 2008 por la voluntad de ustedes, los añaqueños que querían un cambio. Como dijo mi amigo Luis, mientras que en todo Puerto Rico perdían 53 alcaldías, el Partido Popular Democrático levantaba la bandera del Partido Popular Democrático de Añaco y teníamos un nuevo alcalde. Y ese alcalde, Jorge E.P. Martínez, el alcalde que está trabajando por todos los añaqueños. ¡Bien! Y hoy estoy aquí ante mi pueblo, notificándoles, notificándoles, porque ya ustedes tienen menos conocimiento, de que estoy aspirando a ser el representante del Distrito Número 18 y estoy trabajando con mucha fuerza, con mucho tesón, para conquistar el Distrito 18, para rescatar a los pueblos que se perdieron en el pasado y los pueblos que perdimos fueron Aguada, Moca, Larramos Rimpón, Larramos Mayagüen y a Dios gracias tenemos a Añaco y lo vamos a seguir teniendo, porque en el 2012, Jorge E.P. Martínez, el alcalde de todos los añaqueños. Pero lo importante fue proyectar ante el pueblo un lema de campaña que todos los acogimos y en aquel momento decía de 20 años, basta ya. Y volvemos a acoger el tema y ahora a los 20 años del pasado, del mal gobierno, ¡nunca más! El Distrito 18 desde el año 2000, un candidato del Partido Popular no lo recupera, lo tuvimos por cuatro años, lo tuvimos con Mabel Belén de Acevedo, la representante para la década de los 90. Yo les pido un fuerte aplauso. Y Añaco, como junta de lanza, hoy tiene de frente en una primaria entre tres buenos compañeros, dos excelentes compañeros más, la compañera María Vargas, que se encuentra aquí presente, y el compañero Pude Vargas, el que no lo ha visto por ahí, también estamos convirtiendo por esa posición. Pero nosotros ahí estamos bien convencidos de que los alcaldes que gobiernan bajo el Partido Popular necesitan una mano amiga en la legislatura, en la Cámara y en el Senado. Y hoy yo les digo a ustedes como añaqueños y les pido de frente que me den una oportunidad en estas primarias del 18 de marzo para convertirme en el próximo representante del Distrito 18 y que Jorge Esteve tenga una mano amiga de la legislatura para echar hacia adelante a Añaco y a todos nuestros hijos. El 18 de marzo fue el número uno en la papeleta. Y como yo he dicho siempre, yo creo en la democracia. Y si la democracia me da la oportunidad de yo ser el aspirante a ser el representante de este Distrito, lo vamos a aceptar con mucha valentía. Y si no fuera así, de frente venido a ustedes compañaqueños, que voy a estar trabajando con la persona que sale alerta en esta contienda, porque el primero es el Partido Popular y el primero es la gente. Muchos de los que están aquí me conocen desde que yo apenas tenía 14 años y no está presente al coño Valentín Vega. Y me dio la oportunidad de yo estar en su equipo de campaña, junto a Jorge Esteve, nuestro alcalde, a Luis Valentín, a muchos añaqueños que están aquí que trabajaron duro y mordantinos. Y nunca nos habíamos atrevido a lanzar una candidatura. Hoy, nuevamente, le digo, si ustedes quieren que a Ñasco y al Distrito 18, échese adelante en la infraestructura, en el deporte, en la educación, en la creación de nuevos empleos, pregúrense en la fran 10, el 18 de marzo. Voten por el número uno y juntos marcharemos la ruta a hacer medio de un cambio. Señoras venidas, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!